¿Qué pasa, Warzoneiros? ¿Cómo estamos? Estamos a día 17 de agosto de 2024 y me he visto obligado a hacer este vídeo, que no es mi tipo de vídeos, ni estaréis acostumbrados a ver vídeos míos así, pero es que la jugada que ha hecho Activision, la guarrería que ha hecho Activision, el cómo ha engañado y se ha reído de toda la comunidad, ya ha sido que me ha tocado el cuore. Y más porque es algo que para mí, para la gente que tenemos mi edad, para la gente que jugábamos a Call of Duty antiguos, para la gente que vivimos la época dorada, vieja aquella, en 2009, 2007, 2008, 2006 y demás, con los viejos Call of Duty nos ha dolido más que nada y os voy a contar por qué, ¿vale? Activision te has pasado, tío, te has pasado, te has pasado, has hecho mucho daño a mucha gente y para que yo te haga un vídeo ya, la cosa sí tiene que haber ido de madre, porque yo no suelo hacer esto en vídeo, lo vuelvo a decir. Os pongo en contexto y vamos al lío. Todo tiene que ver con esto que estáis viendo ahora mismo, se trata de Modern Warfare 2, el multijugador remasterizado, pero no es el oficial ni es el original. Un grupo de héroes, porque no tienen otro nombre, son héroes, son elegidos por Jesucristo, son personas que nos traían un rayo de luz en época de oscuridad, traían este pedazo de cacho de mod de Modern Warfare 2 en su versión de multijugador, el cual íbamos a poder jugar como en los viejos tiempos, íbamos a poder disfrutar de un buen COD y íbamos a pasárnoslo como cuando teníamos, no me acuerdo cuántos años tenían, 16 años. Bien, señores, era un mod que han estado trabajando en el último año, que se lo han currado, que ha habido, supongo que varias, no sé cuántas personas, pero vamos, uno solo no lo ha hecho, lo han hecho varias personas, se lo han currado, lo han trabajado, le han puesto todo su tiempo, toda su ilusión y durante el último año han estado haciéndolo y lo sacaban hoy mismo. Hoy mismo tendría que salir de manera oficial este mod y además lo hacían gratis, de manera altruista, simplemente como fans, simplemente por gusto y para contentarnos a ellos mismos y a los viejos fans y a los viejos queridos de la saga de Call of Duty, que como ya he dicho, disfrutábamos de Modern Warfare 2 en aquellos años. Bien, señores, y digo que es gratis y que no hacía daño a nadie porque no había que pagar y lo único que se necesitaba era comprar el Call of Duty 4 remasterizado, que está en Steam y del cual Activision iba a sacar dinero, entonces está un poco feo lo que han hecho y además cómo lo han hecho, ¿por qué os digo esto? Entonces, ¿cómo ha sido la vaina? Pues vamos a ver, el juego este iba a salir mañana, entonces Activision, que es muy lista y son unos ciburones de las finanzas, lo que han hecho es poner el Call of Duty 4, que es el necesario para jugar al mod, en oferta durante los últimos días. ¿Qué han hecho? Llenarse de cheles, jueguito por aquí, jueguito por allá, Peter se lo ha comprado, le ha dicho a su colega que se lo pille para jugar al mod, Fernandito ha llamado a Pablito también para que se lo pille para rememorar esos viejos tiempos, entonces se han gastado ahí todos la pasta en comprar el Call of Duty 4, que además estaba en oferta, y han dicho, ole, qué bien, y a esto Activision, tiquití, 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 ganando ahí pasta, llenándose los bolsillitos, y el juego tenía que salir hoy, ¿qué han hecho justo antes de que salga? Bueno, el juego, el mod, ¿qué han hecho justo antes de que salga el mod? ¡Vean! Cancelarlo, ¿por qué? Porque pueden hacerlo, porque al final pueden, bueno, no lo han cancelado oficialmente, no les han denunciado, ni han puesto nada sobre ellos, simplemente se han dicho, chavales, no lo saquéis, porque tenemos la propiedad intelectual sobre lo que estáis haciendo, y os comemos. Entonces, se han aprovechado de la comunidad, se han aprovechado de estos héroes, porque los voy a llamar héroes cada vez que hablo de ellos, que han estado trabajando durante más de un año en el juego, y se han aprovechado de todo el dinero de toda la gente que se lo ha dejado, y han estado intentando sacar pasta por ahí. Ahora, ¿qué pasa? No pasa nada, cirpes, porque ahora que lo han cancelado, la gente devuelve el juego y les dan el dinero. Pero, en principio sí y no, porque ya sabéis que en Steam, si tú has jugado dos horas o así al juego, no te devuelven la pasta, y mucha gente ha jugado más de dos horas, pues porque se lo ha descargado, quería probarlo, quería, yo qué sé, jugar un poquito al Code 4, practicar un poco de cara cuando salga el mod y demás, y ya han superado las dos horas y están teniendo algún problema, aunque no sé si Steam está haciendo una excepción debido a todo lo que ha pasado, y también les están devolviendo el dinero. Así que si os habéis comprado el Code 4, si estáis en este caso, intentar hacer el reembolso, enviar un email, intentar que, aunque hayáis jugado más de dos horas, por lo que sea, que os devuelva el dinero para que Activision no salga con la suya, porque estoy seguro de que, aunque mucha gente lo devuelva, van a sacar mazo pasta de todo esto, y van a salir beneficiados. Mucha gente dice, ¿por qué lo han hecho? Bien, pues he visto algunos cabales de contenido que han dicho que es porque tienen miedo a la hora de que salga Black Ops, que pierdan ventas y demás. Yo pienso personalmente que no es tan así, o sea, yo creo que Black Ops 6 va a ser bueno, que lo que traen es bueno, y que no es miedo a que les quiten ventas o cosas así. Al final, ellos tienen la propiedad intelectual sobre algo, tienen algo que es suyo, y les pegan el ego, y les pegan el orgullo que otras personas hagan las cosas mejor que ellos. Yo creo que básicamente van las cosas más por ahí, más por el ego de Activision, donde nosotros estamos haciendo ahora mismo el Black Ops 6, vamos a sacar esto, y esto es lo importante, no vengas tú a demostrar que lo haces mejor, o no vengas tú a demostrar que lo de antes era mejor, porque no queremos eso. Entonces, el intentar demostrar que los contes antiguos eran mejor que los de ahora, o que jugar sin skill-based matchmaking es mejor, sí que puede tener que ver que Activision haya cancelado el juego. Pero yo creo que miedo a que Clips Eventas de Black Ops 6, o miedo a que la gente juegue más al Modern Warfare 2 este remasterizado, que al nuevo no es. Es más, el ego, es más, el hecho de esto es mío, y un tercero no va a llevarse el protagonismo, ni va a llevarse el mérito de algo que en verdad es nuestro, porque aunque sea un mod, se están basando en el trabajo de otros que son los de Activision. Yo ya al final entiendo un poco Activision, es como si tú te curras un videojuego, lo haces, pasas los años, y dentro de no sé cuántos años, porque nadie lo usa, coge otro, lo remasteriza y lo saca. Que sí, que no saca beneficio, y al final tú te vas a llevar pasta. Pero es ego, al final Activision es una empresa grande, lo que quieren es llevarse el protagonismo, y más ahora que llega el viernes Call of Code Next, que llega la beta de Black Ops 6, y que llega todo el Call of Duty nuevo. A ellos yo creo que se la pela el dinero, que se la pela que lo hayan hecho otros, pero no quieren que nada eclipse, ni que se hable de otra cosa en redes, ni los creadores de contenido, que no sean todo en lo que están trabajando ellos ahora mismo. Y como he dicho, es el Call of Duty Next, que es el próximo 23, o sea, el viernes que viene, que vamos a estar reaccionando en mi canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, y luego os subiré un vídeo por aquí, con toda la información, por si no podéis venir al directo. Y luego una semana y de más tarde también tendremos la beta de Black Ops 6, a la cual también estaremos jugando en mi canal de Twitch, y también os subiré mejores configuraciones, clases, armas y demás de la beta, también aquí en mi canal de YouTube. Así que si todavía no estás suscrito, señorito, deja suscripción y campanita, para no perderte nada de todo lo nuevo que se viene, y dime por favor qué opinas de todo esto ahí en la descripción. No os voy a contar nada más, porque simplemente era, pues nada, sacar un poquito a la luz este tema tan asqueroso que ha habido, porque ha sido una guarrada horrible, y nada, darme opinión y saber qué pensáis vosotros. Espero vuestros comentarios, y señores, nos vemos por el gulat. Goodbye, gracias por estar por aquí.